El Corazón Puro El Corazón Puro está escondido al otro lado Capítulo 1, 2 En marcha por las colinas El Corazón Puro está al otro lado de esta montaña Pero sigue lejos, muy lejos Algo me dice que deberás usar esa habilidad que acabas de aprender ¡Hey! ¿Qué pasa compañero de internet? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Paper Mario En el episodio anterior Comenzamos esta grandiosa aventura Viendo como Bowser y Peach se casaban Tenían su propia boda Y aparecía un misterioso ser llamado Conde Cenizo El cual invocó un misterioso corazón Llamado el Corazón del Caos Gracias a la boda de Bowser y Peach Con el cual pretende destruir todos los mundos Conocimos a Pisty Que es esta mariposa que nos sigue Nos llevó a Villacara Que es el pueblo de este juego Y aprendimos... Bueno, empezamos nuestra aventura Se supone que debemos de conseguir los corazones puros Para así parar el Corazón del Caos Y empezamos en el primer nivel En el que desbloqueamos esta habilidad Que nos permite cambiar de dimensión Del 2D al 3D Y dicho todo esto Pues hemos pasado al segundo nivel Y vamos a seguir buscando el corazón puro Ok, aquí hay un botón Que hay que cambiar a otra dimensión Para poder pulsarlo Montañas A las cuales solo podemos acceder A través de la segunda dimensión Porque en la tercera dimensión Son planos Entonces nos podemos soltar en ellos Y siempre he pensado Que es como que... ¿Cómo vivirán los seres en la tercera dimensión? Es decir Habrá momentos en los que se queden atrapados Igual aquí Habrá más gente aparte Del que no se ha sido la habilidad Que sepa cambiar de dimensión Pero continuemos Aquí hay un enemigo Lo guay de la tercera dimensión Es que podemos ver enemigos Que bueno, se acaba de caer Era un Koopa Que se acaba de caer Pero ellos no nos ven a nosotros Entonces es algo que está guay Bueno Truquito secreto Si golpeáis estos bloques Contáis como que le golpeáis A los bloques que hay aquí atrás Así que mejor golpear primero A los que hay atrás Y a los que hay adelante Así Tira un paratrupa ahí Vale Así Por cierto Si sacudís el mando Cuando golpeáis al enemigo Conseguís más experiencia Vale Cambiado de dimensión Y ahora sí Esto es mucho más fácil que antes Una cosa que me parece muy guay De la tercera dimensión Es que además puedes ver el suelo Cosa que en la segunda dimensión no puedes Porque Por ejemplo Aquí puedes ver como que hay un camino Marrón Pero aquí Así no Aquí no ves como que hay un camino Ah sí Te puedes deslizar Cosa que creo que en todo el juego No es nada útil Pero bueno Es curioso saberlo Creo que no hay ningún solo momento En el juego En el que Vayas a utilizar Eso de deslizarte Y sí Eso del fondo es una casa Puente cerrado Rojo El maestro puentista Y al frente Vemos lo que parece ser Un pueblo Así que bueno Vamos a meternos en el Debería Y Este elemento de aquí No es nuevo de este juego Ya existía en el anterior Paper Mario Que es el Soushanger Door El hecho de viajar Al fondo Del deso A ver si por aquí hay algo Y ahí vemos A un tío que va a ver rojo Vamos a hablar con él A ver que nos dice A ver Eh oye Si me ves No me lo puedo creer Llevo días desesperado Y por fin alguien me ve Hace un par de días Me caí por el lado equivocado De la cama Después del café Me di cuenta De que estaba En una dimensión paralela No he parado a gritar Y de hacer señas Pero no ha habido forma Y cuando ya creía Que todo estaba perdido Vas y me ves Has aparecido así De tan de repente Se me ha ocurrido Que si haces eso Tal vez yo pueda ir contigo Ponte a mi lado Y vuelve a 2D Me agarraré a ti O sea básicamente Para poder cambiar De dimensión también O sea Cayéndote por el lado equivocado De la cama Puedes viajar a una dimensión Paralela Que guay Si lo hemos logrado Vuelvo a ser normal Ha sido toda una liberación No estoy hecho yo Para vivir en 3D Me llamo Rojo Encantado de conocerte Oye ¿Cómo puedo volverte el favor? Pues ahora que lo dices Hay un enorme abismo Que debemos cruzar Así que quieres cruzar el abismo Pues yo soy tu hombre Pero debo avisarte Como sabes Este lugar se llama El Paso del Punto Muerto Solo puedo permitir El paso a unos pocos Lo pone en mi convenio Vamos Que para eso me pagan ¿Seguro que quieres pasar? Bueno al fin y al cabo Me has rescatado Una dimensión paralela Vale Voy a hacerte una pregunta Si respondes bien Podrás pasar ¿Te parece? Allá vamos ¿Cuál es el color más varoní Del universo? ¿El rojo o el verde? El rojo Ahí la llevas Lo sabía Tú y yo entendemos de moda Voy a colocar el puente Espera un momento Y ahí aparece nuestro puente Ya está Puedes pasar Ten mucho cuidado Guardamos Vale esto de aquí Es una tienda Aquí un compañero No dicen nada bonito Solo dicen Cambiar de dimensión Que eres el héroe Porque supone que este pueblo Está hecho para esperar al héroe Estuvieron varios No sé si eran milenios Esperando al héroe Pero bueno Nosotros somos el héroe Vale He venido a esta tienda Porque en las tiendas Podemos guardar objetos Y voy a guardar Ah esto es lo de los puntos Cada vez que compremos un objeto Notarán puntos Y eso nos servirá Para conseguir cosas gratis Vamos a guardar un batido champiñón Vamos a guardar El Cabalazón arrojadizo Y ya está ¡Ey! Un cromo Es de Altavox Que es un enemigo Que todavía no hemos visto Hace miles de años Una civilización muy avanzada Vivió en esta zona Lo llamamos la tribu Betusta Supongo que ya fundaron la ciudad La tribu Betusta Es la de Merlón Que es el que conocimos En el anterior episodio El alcalde dice Que construyeron túneles Y salas secretas Por toda la ciudad No pierdas detalles Nunca sabes dónde Puede haber un secreto Bueno antes cuando he cambiado de dimensión Se ha visto obviamente esta tubería Así que vamos a meternos por ella Monedas Pero Más monedas Todavía Las monedas van a ser Muy útiles Muy útiles Básicamente no voy a hablar con todos Porque no dicen información muy importante Pero bueno No sé si lo veis Pero Eso de ahí es una tubería En efecto Vale Tuomps A ver Pisti Esto es un tuom Esto es una roca picuda Un monstruo enorme Que vive para aplastar No puedes derrotarlo Solo puedes esquivarlo Puede que parezca imposible esquivarlo Pero seguro que mal encuentra la manera O sea Cambio de dimensión Una vez vi a alguien Que intentó hacer esto O sea Que hizo esto sin la dimensión Y es posible porque Tienes como una invencibilidad Una puerta oculta Seguro que conduce a algún sitio Ok Vamos para allá Eso que lo hizo Y bueno Básicamente se golpeaba todo el rato No hacen mucho daño Hacen uno de daño y ya está Ay no La puerta Estamos encerrados Y aquí hay un cofre A ver Dulce libertad Un momento Si soy libre Es porque el legendario héroe Lo ha hecho posible Me entró el miedo Cuando los betustos Me encerraron en este cofre Hace 1500 años Pero parece ser que mis temores Eran infundados El héroe por fin ha llegado ¿Eres un pixelito? Vaya sí Soy un pixelito Me llamo Lancey ¿Tú también eres un pixelito? No me suenas de nada ¿Eres un modelo nuevo? Yo bueno Este ¿Qué más da? Los detalles me aburren Lo que te iba a decir Es que llevo siglos Deseando poner mis habilidades Al servicio del héroe Y el glorioso día Por fin ha llegado Llámame contigo No debes dudarlo ¿Qué me dices? A que soy impactante El pixelito Lancey Se ha unido a tu grupo Con él puedes coger objetos Y enemigos para lanzarlos Incluso mientras saltas Conmigo en tu grupo Podrás coger objetos Con toda la facilidad del mundo Pulsa 1 Para coger y lanzar objetos ¿No sabes lo que es 1? No te preocupes por nada El gran ser que nos observa Sabrá lo que hay que hacer Pero recuerda que me encanta Coger objetos Y enemigos Para lanzarlos Ahora hago con 1 Y pulsa de nuevo 1 Para lanzarlo ¿Por qué no pruebas A usar esta habilidad Tan práctica que poseo? Vas a necesitar mi habilidad Para salir de esta sala Preparados ¡Listo ya! Bueno básicamente Esto Ah ya te has roto la cuarta pared Y hacemos Y ya está Somos libres Básicamente Podemos coger cosas Con Lancey ¡Hermoso día! Estaré a tu disposición En todo momento Y ahora disfruta de la aventura Es decir Hacemos así Y podemos coger cosas Y luego pulsando el mismo botón Podemos lanzarlas Es decir Cuidadito con cosas Que tengan pinchos Porque cuando cogemos algo Que tenga pinchos Cuando Mario lo coja Se hará daño Y esta es la última casa Del pueblo Que no hemos visitado ¿Tú quién eres? Soy el alcalde Así que cuidadín ¿Qué quieres? No pises mi alfombra Lo que queremos Es salir de la ciudad Fuera de aquí Solo hay desierto Hay tesoros Pero no tienes nada que hacer Por eso existe Ciudad Antica Protege los tesoros De gente como tú Cuidadín No puedes pasar ¿Ves este bombrecillo En mi bolsillo? Quiero decirte una cosa ¿Sabes lo que te dice? Cuidadín Así que déjalo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Eres el héroe! Venga ya Si lo fueras Tendrías un pixelito Con forma de mano Si lo tuvieras Me podría creer Que eres el héroe Pero no lo tienes ¿Cómo? ¿Que si lo tienes? Pues claro que sí Eres el héroe Si ya lo sabía yo Llamaré a Verde Él te dejará pasar Hola Verde Sí, soy yo Cuidadín ¿Qué digo? Que soy Cuidadín He dicho Cuidadín No Trampolín El héroe quiere cruzar el puente Sí, sí Se lo he comentado Ah, sí Eso será mejor Que quede entre nosotros Vamos a dejar que continúe No pise en mi alfombra Y ve a ver a Verde Vive al otro lado de la ciudad Cuidadín Por fin puedo jubilarme Ya he cumplido con mi deber Cuando estés en el desierto Presto atención Y busco en las ruinas Allí están los tesoros Aunque también hay bestias salvajes Cuidadín Prevido cruzar Verde El puenteista Junior Sí, por cierto Rojo y verde Son una referencia a Mario y Luigi En los Paper Mario No es que haya mucha referencia a Mario y Luigi Pero en los Mario y Luigi Sí que hay Por ejemplo Hay un montón de personajes Que son rojos y verdes Me ha llamado alcalde Cuidadín Así que tú eres el héroe Haberlo dicho antes Voy a colocar el puente Y este detalle me encanta Me encanta como este puente Es como más señorío O sea, más bonito que el otro Ahí lo tienes ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué color es mejor? ¿El rojo o el verde? El verde ¿Eh? Tú vas de rojo A mí no me engañas Vaya Demasiado listo Y aquí está la meta Fin del capítulo Mario Mario soltó un estornudo Y su enorme bigote Se agitó con un gran brío Un solo grano de arena Fue suficiente para hacerle cosquillas En la nariz Poco después Mario y Pisti hallaron El origen de la arena El desierto ántico En esta infinita y abrasadora extensión Mario y Pisti Continuaron su búsqueda Capítulo 1-3 Las arenas de Antica Cuidadín, no menciono algo Sobre unas ruinas por esta zona El corazón puro no puede estar lejos No hay tiempo que perder Y pues vamos para allá Dimensión Ok Aquí están los enemigos que vimos En el primer nivel Y hace prioritas Porque así consiguen Mucha más experiencia Aquí hay muchísimos bloques ¡Ojo! El ejército de Marios Por aquí ¡Ojo! Acerrar el tiempo brevemente Mitraturas o efectos Puedes conseguir el triple de puntos y monedas ¡Oink! Ok Eso es un altavox Vale, yo creo que ya está Yo creo que con esto ya está Sí Con esto ya hemos conseguido Suficientes cosas Vamos a volver para atrás Y vamos a ver ¿Qué nos hemos dejado? ¿Has visto? Aquí había cosas Vale Estos enemigos son Inventiles de momento Pero Podemos cogerlos con el lance Y lanzárselos a otros Exactamente iguales que ellos No quiero que se me mueran los Marios Como en el anterior episodio Va Se me han muerto casi todos Vale, este enemigo Hay que pillarle por detrás Si no es imposible derrotarlo Solo tenemos tres Marios Ok Ahí estamos Y nos vamos Vale, vamos a usarlo para derrotar a... Cuidado con eso Cuidado con eso que te duerme Vale Ah, pues no sabía que los podía derrotar así Bueno, vamos a usarlo para matar al enemigo este de aquí Que duerme Voy a quitar el mando Y subimos de nivel Perfecto Otra vez Macho Qué pesadilla, tío De enemigos Ah, y estos Goombas Que tienen como... Ese especie de cuadrado Pueden cambiar de dimensión Así que... Cuidadín Vamos a usarlo para derrotar a este de aquí Ahí Ok, vale Pues vamos a ir por donde nos indicó la flecha Que es por aquí por la derecha Así que... Vale, hay muchos niveles que van a tener esta cosa En plan como un pasillo que nos lleve a otro lugar Y ahí parece que nos está todo el fondo Así que vamos a ir a verla A ver qué dice Cartelántico Busca la gran palmera roja de la fortuna Y salta diez veces bajo sus hojas Ok Ok, pues bueno Para el que no lo sepa La palmera roja Está prácticamente al comienzo O sea, esto es literalmente el comienzo del nivel Hay que saltar diez veces Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Die Otra Vale, pues ha sido menos Creo que es porque he saltado antes Pero bueno Continuemos Igual no ponía diez y ponía menos Y me he equivocado Pero bueno Continuamos Aquí hay mucha cosa A ver Ahí estamos viendo las cosas exageratorias Que vimos al principio del segundo nivel Al principio del vídeo Así que vamos a aprovecharlas A ver Este bloque Parece que no hay ninguno más Así que vamos a ver Ok Continuamos por aquí ¡Uy! Mía, me caí encima Me estoy rayando mucho A ver Ok A ver ¿Qué hay? Un champión de estos pedidos Hasta luego Bueno, como hemos visto aquí Un pasadizo Que nos permite pasar Mucho más fácil Vale A eso es a lo que me refiero ¿Veis ese Goomba con pinchos de ahí? Que saca de suicidar Ese es uno de los enemigos Que yo digo Que hay que tener cuidado Cuidadín con ellos Porque si los cogemos No le dan daño Y bueno ¡Pah! Y ya está Ahora eso gira Y podemos pasar Hemos conseguido muchas diferencias ¿Cuánto nos queda para el siguiente nivel? Vale A 60.000 Ya he subido de nivel Estos bloques Bueno, no veo Así que imagino Que habrá nada especial A ver Guardamos partida A ver Como es obvio Hay que subirse aquí Y Pues me he caído Vale Hay que subir Y ya está Llegamos aquí Si no recuerdo Sí Vale, hay muchos bloques No pasa nada Con el que golpeemos Estos primeros Y el último tiene Un champiñón De estos Super Que curan 20 vidas Perfecto Es literalmente Justo la vida que tenemos Pero como ya íbamos a jurar No pasa nada Vale Pues ahora sí Podemos ir por la puerta De esta que hay aquí abajo Voy a volver a guardar Y continuamos Tú eres el tipo Que anda molestando El jefe mío Ojo Uno de los secuaces Del conde cenizo Mira que entro Mieterte En los planes Del conde Voy a hacerte picadillo Así que Tú eres uno de los secuaces Del cenizo ¿No? Macacho Servidor Pero no soy un cualquiera Trabajo para el más Mejor conde El conde cenizo Por donde el conde cenizo Voy a hacerte mucho Maño ¿He dicho maño? Quería decir Mucho daño Lo que sea Lo mismo me da Lo mismo me da Que me da lo mismo Está chiprión ¿Al menos sabes Lo que pretende El conde cenizo? Pues claro El jefe va a usar Los poderes suyos propios Para devolver el orden Al mundo Los enemigos de cenizo Son mis enemigos Ea Te voy a destrozar Este macacho Es el enemigo más temible De los que no hemos encontrado Cuando empiece el combate Deberías usar mi poder Para conceder lo mejor Ok Me se está agotando La paciencia Voy a agarrar Como a un pollo Y después te voy a dar La paliza de tu vida ¡A la carga! Ok A ver ¿Tú quién eres? Este es macacho Un ferro guerrero o barbudo Pese máximo 20 Hasta que uno Puede agarrarte por los pies Y lanzarte por los aires Si estás a su alcance Te agarrará Mantén las distancias Pero siempre puedes Hacer lo mismo Y usar al lance Para lanzarlo por los aires Solo hay que Cogerlo Lanzarlo Y hacer eso Que nos da mucha experiencia Al ser un jefe Solo tienes que cogerlo Lanzarlo Saltarle Hacer esa pirueta Ahí ¡Me ha cogido! ¡Wow! ¡Vamos! Eso me pasa Es para mirar Todo el rato El uno ¡Ah! No Me ha vuelto a coger ¡Au! Ahí está Ahora sí ¡Me has destrozado! Sin fracasado Yo estoy enmoratado Y tú ni te has despeinado Ni nada Eres un hombrecillo Muy peculiar Este peculiar hombrecillo No es un don nadie Es Mario El gran héroe ¿Fario? Vaya nombre Pero vamos Que no se me olvida No sea No sea Fario Sea Mario Que es todo difícil Leer Mal Que no se te olvide Fario Si no tuvieras pinta De niño pequeño Te habría tomado más en serio Pero chapos Por tu valor Lo dejamos en un empate Para la próxima Ya puedes seguir Entrenándote un poco Y de paso ¿Por qué no te afeitas El bigotón? Hasta la próxima Me abro ¿Qué forma de hablar Más rara, no? Pues podemos continuar Yo creo que ya Nos tocaba el final del nivel Porque hemos luchado Contra un mini jefe Bastante fácil Porque me ha cachado No es difícil A ver, aquí hay algo Súbete a la plataforma azul Que a lo lejos sí Solo le puedes seguir leyendo Mira el lateral De este cartel Que ya se va así Pulsan menos y uno Al mismo tiempo Y ocurrirá algo Muy interesante Con el menos Eran los controles Ok Ok, y este enemigo Congela Al igual que el otro Dormía Él se congela Odio esa clase de enemigos Que tengan como Estados alterados Lo odio mucho Lancia es más o menos útil Depende de la situación Sobre todo De los enemigos Pero bueno Y ahí está Lo de la plataforma azul Que mencioné antes De la estatua Y de ahí A lo lejos Hay como una especie De estatua De dragón Puede ser Pero bueno Nos dijeron que era Menos y uno a la vez Así que Ahí está Y ahí está La meta Del nivel No hay nada más ¿No? No Vale Pues podemos continuar Fin del capítulo Y también fin del episodio Lo dejaremos Por hoy Así que Espero que os haya gustado Este episodio En el próximo episodio Acabaremos el primer mundo Ya que cada mundo Solo tiene cuatro niveles Este ha sido el tercero Así que en el próximo Nos enfrentaremos al jefe Y conseguiremos nuestro Segundo corazón puro Porque ya conseguimos Un nuevo episodio anterior Dale like y suscribirse Y a la próxima Así que nos vemos Adiós Subtítulos Gracias.